... Volvemos a salir a la calle, volvemos a manifestarnos, esta vez con toda la plantilla, no solamente el comité, y esta vez, en vez de delante de Mancomunidad, nos plantamos delante del Parlamento de Navarra para exigir a los políticos que tomen cartas en el asunto. Entendemos que muchas de las decisiones que se toman en Mancomunidad vienen precedidas por una decisión política. Hemos pedido a todos los grupos políticos juntarnos con ellos, comentarles nuestras reivindicaciones, ponerles al día un poco de cómo está la situación, y a día de hoy no tenemos respuesta ninguna, con lo cual queremos aquí, toda la plantilla que ha podido venir de TCC, junto con el comité, exigir a la clase política que nos reciba y que escuche nuestras reivindicaciones. Lo que buscamos es que tanto conductores como usuarios tengan seguridad y tiene que estar andando el 100% de los autobuses que andan en un día normal, tanto de día como de noche como a la hora que haga falta. Y la Mancomunidad está atrás atrás porque tiene otras cuentas, me parecen estupendas, pero las cuentas aquí no valen, aquí vale seguridad, y nosotros la seguridad es espacio en los autobuses y frecuencia lo más corta posible. No entendemos cómo a día de hoy todavía no hay servicio nocturno, cuando por ejemplo hay servicios como hostelería, hay servicios sanitarios, hay servicios de personal de alimentación que necesitan ese servicio para volver a casa, y todavía no tenemos ninguna respuesta respecto al servicio nocturno. Los aforos lo mismo, están contando las cuentas como ellos quieren. Los aforos en las horas puntas se anda mal para cumplirlos, se sobrepasan, pero como para ellos la cuenta es de todo el día, les siguen saliendo las cuentas. Y la cuenta principal es que el resto de comunidades autónomas de alrededor tiene el servicio al 100%. En Navarra, en la capital, ¿por qué no se da el servicio al 100%? ¿Cuál es el problema?